Noticias desde la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da gusto saludarle en este viernes, viernes 17 de octubre. Gracias a nombre de todo el equipo informativo y gracias por estar en C7 Noticias desde la calle. Iniciamos con este recorrido informativo. Un respiro para quienes por alguna razón deben a la banca. La reforma financiera impide a despachos de cobranza realizar las molestas, llamadas amenazantes y adhesoras. La disposición entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2015. Autoridades estatales reiteran su compromiso por impulsar a los productores del campo para que la entidad se mantenga como la número uno en la generación de agroalimentos y como muestra el gobernador Aristóteles Sandoval anunció la compra de 2 millones de toneladas de granos. Elefantes, payasos, acróbatas y trapecistas tomaron las calles y avenidas de Guadalajara sorprendiendo y causando molestia entre automovilistas y patones. Piden al Congreso dar marcha atrás a la ley que impide la utilización de animales en sus espectáculos. El desabasto de gasolina que sufre la zona metropolitana de Guadalajara se regularizará en un par de días luego de que Pemex subsane los daños que dejó una toma clandestina. Legisladores locales inician el análisis de las leyes de ingresos de los municipios para garantizar que los incrementos en impuestos como el predial y el agua sean acorde a las necesidades actuales. Autoridades dan a conocer las rutas de transporte público que más quejas tienen por deficiencias en el servicio, maltrato al usuario, constantes accidentes, sobrecupo y operación a exceso de velocidad. Instalan módulo de atención ciudadana del despacho del gobernador en fiestas de octubre. La idea es promover el diálogo directo con los ciudadanos. Se capacitan enfermeras y enfermeros para ofrecer una atención adecuada y humana a sus pacientes inaugurando el Congreso Internacional en el Hospital Civil de Guadalajara. Siete de la mañana con dos minutos e iniciamos con la información. El centro de la ciudad se llenó de payasos, elefantes, bailarinas y acróbatas, pero no para un espectáculo, sino para pedir a los diputados locales dialogar sobre la prohibición del uso de animales en circos. Argumenta que son la fuente de trabajo de más de 100 mil personas. Con el argumento de que les quitan el pan de la boca, cirqueros se manifestaron en el centro de la ciudad para exigir que no se apruebe a nivel estatal una ley que prohíba el uso de animales en sus espectáculos. Con elefantes de utilería, camionetas, lonas y con el vestuario que portan cuando realizan sus rutinas, quienes trabajan en los circos afirmaron que ellos no maltratan animales y que están hartos de ser satanizados. Andrés Canto Ruiz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresarios y Artistas de Circo, dijo que prefieren reformas regulatorias y no prohibitivas. Sintetizó así sus demandas. Hace unos días nos enteramos que están promoviendo unas leyes para prohibir los animales en los circos en el estado de Jalisco. Ya lo hizo el municipio de Guadalajara, cosa que no estamos de acuerdo. Y lo que venimos a pedir es, no a pedir, venimos a exigir nuestro derecho de audiencia con los diputados que son los que están promoviendo esas leyes que nos perjudican. A este clamor se unieron varios artistas de circo. Pedimos que lo den audiencia, pedimos a que lo atiendan para arreglar este problema de los animales. Porque lo están quitando los animales, se los llevan a un lugar y se le están muriendo a los mismos que lo están quitando los animales. Yo he nacido, tengo 18 años y toda mi vida he estado con los animales. Y no es justo que se los quiten. Porque hay animales que nacen con nosotros, se crían con nosotros, viven con nosotros. No nada más porque salen a trabajar, quiere decir que los maltraten. Todos salimos de trabajar desde niños. A nadie nos obliga, tanto los animales salen a trabajar solos por sí mismos como uno. Los artistas de los circos estuvieron pues hoy aquí a las afueras del Congreso del Estado. Señalan que esta actividad le da empleo alrededor de 100 mil personas en la República Mexicana. Dicen también que son los capacitados para poder atender y cuidar a los animales. Es así pues como dicen que no se van a rendir en esta demanda. ¡Sí, el circo con el animal! Hace unos meses decomisaron un oso en un circo en Yucatán y se lo llevaron supuestamente a un santuario para que estuviera mejor. El oso acaba de morir el día de ayer porque no supieron cuidar a un animal y en cuestiones de cuidados, los agentes del circo somos expertos porque toda la vida hemos convivido con los animales desde que nacen hasta que fallecen. Los cirqueros advirtieron que ya preparan una estrategia jurídica y que no les importa cerrar accesos carreteros con tal de que se hagan escuchar sus demandas. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Entre tanto, los diputados locales atendieron a los cirqueros con una comitiva integrada por Jesús Palos, el Partido Verde Ecologista, Trinidad Padilla y Jaime Prieto del PRI. Explicaron que el Congreso no aprobó nada que perjudice a esta actividad y que aún estudian las propuestas que recibieron en los foros ciudadanos sobre el maltrato animal, así lo detalló el diputado Jaime Prieto. El Congreso en ese sentido no ha tomado ninguna decisión. Esperemos entonces a que concluyan los foros y que tengamos las propuestas, que analicemos todo lo que estamos recogiendo en estas consultas para poder entonces ya establecer que el contenido de la ley en ese sentido. Sin embargo, los cirqueros lamentaron que el diputado del PAN, Gildardo Guerrero Torres, principal promotor de la posible prohibición de animales en los circos, no diera la cara e incluso evitó asistir al Congreso tras ser avisado de esta manifestación. Y en más sobre este tema, debido a esta protesta realizada en Avenida Alcalde en una de las principales arterias del centro de la ciudad, se registró tremendo caos vehicular, lo que generó molestia ante automovilistas. Fernando, Marco, Ángel duraron más de 50 minutos detenidos en lo que pasaban los contingentes de la ciudad 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 de la ciudad. ¿Qué es la movilización? ¿Qué es la movilización? Pero yo tengo que ir a una cita a un hospital ahorita. Pues la verdad yo creo que afectan a todos, ¿no? En trabajos, escuelas, en todo tipo de actividades. Te afecta mucho todos estos trámites. ¿Avisar que vas a llegar tarde? Pues sí, si alcanzo. Es complicado, ¿no? Todos tenemos derecho a manifestarnos, ¿no? Pero pues ahora sí que también tapan el tránsito a los demás y eso también pues afecta a terceros, ¿no? Complicado y también por la hora. Pala cerró bien el temporal de lluvias de este año, pues tuvo una mejor recuperación que la registrada en el 2013. Al concluir oficialmente el temporal de lluvias, el vaso lacustre registró 51.3% en su nivel de almacenamiento, tras subir 1.15 metros. Sin embargo, este número mantiene al agua en uno de los mayores déficits de las últimas décadas. Del año 2009 al 2014, durante las lluvias, la recuperación alcanzó los 4.8 metros, pero perdió 6.8, es decir, dos metros menos. La Comisión Nacional del Agua señaló que el incremento en los niveles de esta temporada se debió en buena medida al desfogue de presas en la cuenca Lerma Chapala y que desembocan en el lago como son la Presa Solís, Yuriria, Ignacio Allende, Peñuelitas y Melchor Ocampo. Además de estos afluentes importantes para Chapala, destaca el río Sula, que vierte 9.3 metros cúbicos por segundo al lago. La Conagua consideró que pudieran subir aún más los niveles, toda vez que aún hay posibilidad de que se presenten huracanes, ya que la temporada termina hasta el 30 de noviembre. En los próximos años se espera que la recuperación del lago de Chapala continúe, ya que para el 2016 se prevé concluir la presa El Purgatorio, que será opción como fuente de abastecimiento de agua de al menos el 60% de la que requiere la zona metropolitana de Guadalajara. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Y en más información relacionada con el campo, Siguatlán y Tomatlán son los municipios más afectados por la temporada de huracanes de este año 2014. Esto confirma el delegado de la Zagarpa en Jalisco, Javier Guisar Macías, al señalar que diversos sembradíos invernaderos y cosechas se dañaron. Explicó que hasta el momento no han cuantificado el total de daños, pero trabajan para revisar caso por caso y de ser necesario ejercer los seguros. En las naciones derivadas de las huracanes, algunas parcelas, el viento se cayó, fueron algunos problemas, incluso una parcela de super sorgo, que es una parcela experimental para alimentar el ganado, también se nos cayó. Normalmente ese sorgo crece a 5 metros, se nos quedó a 4 metros. También ahí tuvimos una merma. Más de 12 toneladas de víveres reunieron integrantes de la Universidad de Guadalajara, entregará los productos a los damnificados del huracán Odile, esto en Baja California. Alumnos, trabajadores y profesores de la Universidad de Guadalajara reunieron 12 toneladas y media de víveres que serán entregados a los damnificados del huracán Odile en Baja California. Esto es muestra de la sensibilidad social de la comunidad académica y estudiantil, señaló el rector general del UDG, Donatiu Bravo Padilla. Es un gusto constatar esta tarde que la comunidad de la Universidad de Guadalajara ha demostrado una gran sensibilidad hacia nuestros hermanos y compatriotas de Baja California Sur, quienes el mes pasado sufrieron los efectos devastadores de Odile, el cual tuvo consecuencias graves en infraestructura, servicios, salud, economía y desde luego la vida de la población en general. Los víveres fueron reunidos por la Coordinación General de Servicios Universitarios que encabeza César Barba, así como por la Unidad Interna de Protección Civil de la UDG. Reiteramos el gran compromiso y responsabilidad de la universidad frente a la solidaridad con quienes más lo necesitan. Estos fueron entregados a la Cruz Roja Mexicana para que la institución opere la distribución entre los afectados por el desastre natural. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. La preparatoria 13 de la Universidad de Guadalajara obtuvo el primer lugar este año en la prueba enlace y formó la directora de este plantel, Araceli Ambris Ramos. Para los próximos días 29, 30 y 31 de octubre serán revaluados para calificar el nivel 2 del Sistema Nacional de Bachillerato, además de celebrar 20 años de la fundación de esta preparatoria por su nivel académico. Siete de la mañana con 11 minutos le presentamos la Información Deportiva. Los mejores ciclistas del mundo estarán presentes en Jalisco. 33 naciones vendrán al velódromo de CODE Paradero, que será sede por segunda ocasión de una fecha de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista del 7 al 9 de noviembre, con la primera fecha en la que se otorgarán más puntos que en las siguientes competencias. Así lo confirmó el director del CODE, André Marx Miranda. Cuando se propuso que México fuera sede de esta Copa del Mundo, la UCI categóricamente dijo, si es en Guadalajara, vamos. Si no es en Guadalajara, no vamos. El presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, Edgardo Hernández, informó que serán 16 los mexicanos presentes en la Copa, de los cuales siete son jaliscienses, y que es fecha clasificatoria para eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos de Río 2016. Agregó que este evento ayuda a la difusión del ciclismo, además de dar uso a una instalación de primera calidad. Como dice bien el licenciado André, es la segunda ocasión que traemos la Copa del Mundo a Jalisco, y el velódromo yo creo que merece esto y mucho más. Para mí es un orgullo ver que se le está dando uso a esta instalación, y sobre todo no como en años anteriores, que no se había hecho nada por nuestro deporte. La entrada al público será gratuita, y para un adecuado control de la asistencia, se entregarán boletos a partir de este lunes 20 de octubre, en horario de oficina, en los principales polideportivos del CODE. Con las actividades de fútbol, atletismo, béisbol, básquetbol y voleibol, concluyó este jueves la división 12 del Encuentro Deportivo Nacional CICT en la zona metropolitana de Guadalajara. Los juegos se realizaron en las distintas sedes deportivas, tales como el Polideportivo Panamericano de Ávila Camacho, CODE Alcalde, Unidad Deportiva Flores Magón en Zapopan, Unidad Revolución, así como en las canchas del Centenario en Toluquilla. CICT Sonora se llevó el primer lugar con 16 medallas de oro, el Estado de México quedó en segundo, y el tercero fue para Baja California. En béisbol, Sonora también se quedó con el primer lugar, la novena de Baja California en segundo, y Yucatán arrancó el tercero a los jaliscienses. En cuanto al vólibol varonil, Sonora repitió el primer lugar para dejar a los nayaritas con el segundo lugar. Michoacán reclamó el tercer lugar para cerrar el medallero de este deporte. En cuanto al fútbol, las mujeres de Jalisco dieron la cara por su Estado para dar el único primer lugar en actividades de conjunto. El desabasto de gasolina ha dejado largas filas en algunas estaciones de servicio. La información la tendremos al regresar de la pausa. ¿Sabía usted qué? Cuando reímos, segregamos más adrenalina, lo que genera la creatividad y la imaginación. Efemérides El 17 de octubre de 1953, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, se reforman los artículos 34 y 35 constitucionales, que conceden a las mujeres mexicanas plenitud de derechos civiles y políticos, como ejercer el voto, votar por ellas y asociarse políticamente. El 17 de octubre de 1915, nace en Nueva York, Arthur Miller, dramaturga estadounidense de los mejores del siglo XX. Escribió muchas, muchas piezas teatrales. Las brujas de Salem, Un hombre con mucha suerte, Todos eran mis hijos y la muerte de un viajante, obra maestra, ganadora de premio Pulitzer. El 17 de octubre de 1920, nace en Valladolid, Miguel de Líbez Satién, escritor, periodista y miembro de la Real Academia Española, desde 1975 hasta su muerte, literato prestigioso del siglo XX, La sombra del ciprese es alargada, Diario de un cazador, La hoja roja, La primavera de Praga, y Un año de mi vida, son títulos de su vasta producción. Continuamos, C7 Noticias desde la calle, 7 de la mañana con 18 minutos, la Secretaría del Trabajo no quita el dedo del renglón con la calidad del servicio del transporte público y habilitó nuevas formas para que los usuarios interpongan su queja. Hasta el momento son 15 las rutas, las que más acumulan reportes en su contra. Durante las últimas tres semanas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco habilitó un espacio en su página de internet y redes sociales para recibir quejas de usuarios del servicio del transporte público. Las principales anomalías reportadas son mal servicio, accidentes, exceso de velocidad, falta de unidades y sobrecupo. Entre las 15 rutas más denunciadas están la 186, la 187, la 635 A y B, la 622, la 380, la ruta 55, 368, la 63, la ruta 30 directo, la 182 Balcones de Santa Anita, la 629, la 333, la 78, la 176 A y la 54. El titular de la dependencia, Eduardo Almaguer, aseguró que la Secretaría continuará inspeccionando y sancionando las violaciones a la legislación laboral en materia de seguridad e higiene en el trabajo y condiciones laborales, todo con el fin de garantizar el interés social y el orden público, lo que se reflejará en una mejor calidad del servicio. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luevanos, C7 Noticias. La Secretaría de Movilidad realizará operativos de verificación a taxis en la zona metropolitana de Guadalajara. El secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, informó que la dependencia continuará con los operativos de revisión de taxis para sancionar y retirar de la circulación los vehículos que prestan este servicio sin la autorización correspondiente. Señaló que la nueva ley de movilidad solo reconoce la figura de taxi o radiotaxis tras recibir a choferes de este tipo de transporte, que se quejan de la competencia desleal que les representa los llamados taxis ejecutivos, así como los piratas o particulares. Además, anunció que en noviembre iniciará en la zona metropolitana de Guadalajara el registro estatal de taxis, mismos que se estima concluye durante el primer semestre del 2015, para que solo así puedan prestar este servicio a aquellos que porten placas y tarjetón autorizado, así como la nueva licencia que para obtenerla el conductor deberá acreditar su curso de capacitación. Cecilia Cerna, C7 Noticias. Ante el desabasto de combustible en la zona metropolitana de Guadalajara, Petróleos Mexicanos reforzó la distribución de hidrocarburos a través de las terminales de almacenamiento y reparto de Zapopan y El Castillo. De acuerdo a la preestatal, ambas terminales trabajan en tres turnos. La de Zapopan distribuye un promedio de cuatro millones y medio de litros diarios de combustibles, mientras que la del Castillo suministra un volumen aproximado de cinco millones de litros. Pemex informó que el fin de semana laborará las 24 horas del día para continuar con la distribución del producto en las estaciones de servicio y a los clientes que adquieren el producto directamente en las instalaciones. El Ayuntamiento de Guadalajara implementará un operativo denominado Callejero para reducir índices delictivos. Este programa se llevará ofertas educativas laborales a las zonas conflictivas de la ciudad. Si los jóvenes no tienen oportunidad para acudir a la escuela, la escuela irá a ellos. Esto mediante el programa Callejero que promueve el Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio y el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos. Mediante conciertos y expresiones urbanas en colonias con presencia de pandillas, les ofrecerán becas a los jóvenes para que concluyan sus estudios. Además, les ofertarán empleos ya que hay por lo menos 200 empresas interesadas en contratarlos, informó la directora del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, Ana Berta Guzmán. Consideramos que podemos llevar a cabo una acción educativa que permita que después otras instituciones o los otros participantes del propio programa que se está presentando el día de hoy puedan avanzar con mayor éxito. La educación es la puerta de entrada a otros derechos y la posibilidad de crecer no solamente de manera académica, sino también en esta parte de las capacidades para que las intervenciones que va a realizar el programa, como ya lo han señalado, puedan llevarlos al acceso al empleo y a otras opciones que se les están brindando. Santa Cecilia o Blatos, el Saus, son algunas de las colonias al oriente de Guadalajara con problemas de pandillerismo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana estima que por lo menos 3.710 jóvenes pertenecen a alguna de las 144 pandillas que existen en el municipio. Por ello, el programa callejero que se realizará de manera permanente dos veces por semana en horario nocturno tiene como objetivo sacar de esa condición a los jóvenes. Con imágenes de José Luis García, Luían y Salazar, C7 Noticias. Una manera efectiva de ahorrar dinero al renovar tu guardarropa es adquirir prendas al final de temporada, periodo que la mayoría de las tiendas aprovechan para lanzar descuentos que pueden rebasar hasta el 50%. Antes de hacer tus compras, es importante que realices una lista de la ropa que más necesitas o puedes combinar para acudir a tu trabajo, escuela o actividades de entretenimiento. Y en más información de carácter económico, el dólar a la compra 13 pesos con 24 centavos y a la venta en 13 pesos con 84 centavos entre tanto el euro a la compra en 17 pesos con 13 centavos y a la venta en 17 pesos con 59 centavos. En su viaje oficial a San José, California, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se reunió con directivos líderes del sector de electrónica, software, servicios de tecnologías de la información y multimedia. El mandatero estatal sostuvo con directivos de International Business Machines, conocida en el mundo como IBM, con quienes concretó la expansión de operaciones en Jalisco, además de la aplicación del Big Data a Internet de las Cosas por sus siglas en inglés. Sandoval Díaz también se reunió con altos directivos de Intel para proyectar la ampliación del Centro de Innovación en Jalisco con un crecimiento de 300 plazas de alto valor agregado para 2015 y 300 más para 2016. Como cada año, en fiestas de octubre se instalaron módulos de varias dependencias gubernamentales, pero en esta ocasión también incluyeron uno de la Dirección de Atención Ciudadana. Con el fin de escuchar las peticiones de los jaliscienses, se instaló un módulo de la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado en la entrada principal del Auditorio Benito Juárez donde se llevan a cabo las fiestas de octubre. El titular de la dependencia, Daniel Ochoa, dijo que las demandas ciudadanas son recibidas y canalizadas a las áreas correspondientes para que den respuesta. Nosotros somos un ente canalizador, nosotros recibimos la petición con la fuerza que tiene de alguna manera la oficina del gobernador y se la hacemos llegar a las diferentes dependencias. Nosotros tenemos un sistema que es el sistema Acer, que significa atención, seguimiento y respuesta de asuntos dirigidos al gobernador. Tenemos enlaces en todas las secretarías, en todos los OPDs, así como en los 125 municipios. En lo que va del año, dijo el funcionario, se recibieron 70 mil solicitudes de las cuales el 85% fueron resueltas. Recordó que el área a su cargo obtuvo la certificación denominada Atención al Ciudadano en el Sector Público que otorga el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias que depende del CONALEV. El módulo de atención ciudadana atiende de lunes a domingo de 12 de la tarde a 8 de la noche. Con imágenes de José Luis Montes, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Siete de la mañana con 26 minutos y también tenemos información de cultura. La cultura en breves. Cuenta regresiva para el estreno mundial de Echere Sada a cargo del joven ballet de Jalisco. Se presenta este viernes a las 20.30 horas en el Teatro de Goyado, señaló el director de la agrupación, Darius Blaya. de presentar obras que nunca antes no se bailó en ningún lado. Se indica hacer estrenos, hacer repertorio interesante. Si yo hago otra vez aquí la copa, ya la vi 10, 100 veces. Entonces, creo que es una obligación de nuestra compañía presentar nuevas obras. 24 bailarines ejecutarán con técnica neoclásica el montaje. Una adaptación del cuento Las Mil y Una Noches, señaló el canadiense Mark Godin, coreógrafo invitado. Son cuatro historias que eran contadas de una persona a otra. Así fue como nació Las Mil y Una Noches. Historias de India, Persia, árabes, que solían decirse para pasar la noche. Actualmente, existen 1,500 especies de orquídeas mexicanas. 400 de ellas son de Jalisco. Es por eso el interés de la Asociación Jalisciencia de Orquideología por difundir la cultura del cultivo y cuidado de esta flor a través de un festival, comentó el encargado de exposiciones de la asociación, Francisco Javier Suro. Lamentablemente en toda la república y parte del mundo también mucha gente se dedica a depredar en los bosques y debido a esta inusitada explotación se están acabando muchas de las especies. El festival tendrá lugar en el Parque Agua Azul del 16 al 19 de octubre. Los programas Proyecta y Pacmic otorgaron apoyos económicos a siete artistas y artesanos de Tonalá por sus proyectos en barro bruñido, tastoanes, bandas sinfónicas y obras de títeres que promueven valores en los niños con marionetas elaboradas con material reciclado, como es el caso de Roberto Acevedo Becerril, quien detalló que son representaciones que deben retomarse. Actualmente juega con su tablet, con su celular y ya no conoce los títeres, ya no conoce las marionetas. El joven Ramón García fue beneficiado por el programa Pacmic con el cual decorará el exterior del Panteón Municipal con 15 murales. Son dibujos filosóficos, culturales, que habla del devenir del hombre, habla del amor, de la sabiduría, de todo eso, ¿verdad? En el caso de Porfirio Serna con su proyecto de tastoanes en Basilio Vadillo comentó. Un grupo de hasta 80 personas que se me juntan, los cuales empieza de los niños hasta personas adultas que son los que me acompañan. Les gusta lo que les enfoco de tradición. Los montos recibidos por los programas Proyecta y Pacmic fueron de los 30 mil a los 50 mil pesos. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Centro de Educación Artística realizaron un homenaje póstumo en las instalaciones de la Galería Espacio Azul al promotor cultural Pedro Estrada Reyes, quien falleció el pasado mes de agosto. Con música a cargo de la Orquesta de Cámara Cantus Celsus y una exposición de fotografías, se recordó a quien se volvió en un cronista y coleccionista de los Testimonios Artísticos de Jalisco. La directora de CEDART, Alicia Yapur Mariscal, dijo. Pues para la institución, para el CEDART es importantísimo reconocer a nuestros maestros, reconocer a quienes han entregado su vida a la educación, que fue el caso del maestro Pedro, 30 años, cumplía como maestro del CEDART y además, con una misión de registro y de documentación de crónica de las actividades culturales de nuestro estado. Un maestro que nos deja un legado importante a nuestro estado. Asistieron familiares, amigos y alumnos de quien fuera maestro y exdirector del Centro de Educación Artística CEDART, José Clemente Orozco. El material videográfico registrado por el maestro Estrada fue donado a CEDART por su familia y a partir del mes de noviembre, la biblioteca de esta escuela abrirá una nueva área de biblioteca que llevará su nombre donde los videos estarán disponibles. Por primera vez en el escenario del Teatro de Goyados se presenta El Niño y los Ortilegios, una fantástica lírica escrita por Maurice Ravel y dirigida por el maestro Jorge Tadeo, quien relató la historia. Prácticamente es un niño de 7, 8 años que no ha hecho su tarea, llega la mamá, descubre que el niño definitivamente no hizo nada, se enoja, que ya manchó el tapiz, etcétera, etcétera y al ser el niño agresivo y no responder incluso a la oportunidad que le da la mamá de redimirse, lo deja sin cenar, solo con un pan seco y un té sin azúcar. La Orquesta Filarmónica de Jalisco y el Coro Infantil San Luis Gonzaga serán los encargados de ilustrar los diversos personajes que conforman la mágica historia, vestidos con peculiares movimientos de los bailarines a cargo de la maestra Lucy Arce. Las funciones se realizarán este 1 y 2 de noviembre en el Teatro de Goyado. Y las obras de remodelación del Teatro Jaime Torres Bodet continúan y tras realizar una visita de supervisión en el lugar, el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, confirmó que subirá el telón en 2015. El Teatro de la Colonia Moderna cerró el telón en 2013. Los albañiles, fontaneros y electricistas son los actores que llevan el peso de la obra de rehabilitación que produce el Ayuntamiento de Guadalajara desde el año pasado. Las filtraciones de humedad, caída de enjarres y daños al cableado eléctrico son los antagonistas que invadieron la intimidad del Teatro Jaime Torres Bodet, ubicado en la Plaza del Arte, en la calle España, esquina con Chapultepec Sur. Este jueves, el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, supervisó los avances de la rehabilitación del Teatro, que forma parte de la recuperación de la zona y que incluirá la construcción de más espacios de estacionamiento. La remodelación, la intervención en la parte sur de Chapultepec, que espero, pues en el 2015 tengamos oportunidad de intervenir. Está prevista la construcción también de un estacionamiento subterráneo que en unos días más estaremos publicando la convocatoria para la licitación. Estamos buscando inversión privada para estos espacios. Luego de casi dos años y una inversión superior a los seis millones de pesos, ya se asoma tras bambalinas la recuperación del espacio teatral, a la que solo le faltará el equipamiento. Lo que se espera esté incluido en el libreto presupuestal del 2015. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. El templo de Nuestra Señora de Aranzazú es la única iglesia del siglo XVIII en Guadalajara que conserva sus hermosos retablos churiguerescos elaborados en madera tallada. En el interior, la planta es una nave techada con bóveda de pañuelo apoyado en arcos de medio punto que descartan sobre pilastras de capitel dórico unidos entre sí. La portada principal es de estilo barroco. Al frente sobresale el altar mayor con sus cornizas y medallones e imágenes policromadas. Arriba, un nicho con pedestal guarda la escultura de la Virgen de Aranzazú. Habitantes de escasos recursos de 53 municipios de Jalisco son bienvenidos a su comedor. Los detalles de este programa han regresado al resumen internacional. Noticias desde la calle. Cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos le presentamos los encabezados de los principales diarios locales y nacionales. El Informador proyectos del CIAPA atados a dinero federal. El periódico Mural publica ahora sí irán por chocones. El diario Milenio Instituto Mexicano del Petróleo harán plan de verificación aceptan fallas. El periódico La Jornada urge un nuevo modelo económico para el campo Aristóteles Sandoval. Crónica Jalisco publica escasea la gasolina. El Universal urge Enrique Peña Nieto acelerar solución a crisis en Guerrero. Excelsior los buscamos sin descanso Peña la prioridad es hallar a los normalistas dice y el periódico Reforma orillan a Aguirre a decidir renuncia. Urge reorganizar al sector agropecuario del país para optimizar su desarrollo esto dice el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval durante la inauguración del foro por el Día Mundial de la Alimentación 2014. El gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval enfatizó la necesidad de apoyar al sector agropecuario y que este cierre filas para su desarrollo. Urge que organicemos el campo de México no es posible que sigamos produciendo maíz que el día de mañana no va a haber quien lo compra no es posible que en el mercado sigan siendo los intermediarios los que siguen siendo beneficiados necesitamos una reorganización en un modelo donde nosotros podamos consumir antes que seguir importando alimentos. El exhorto lo hizo durante la celebración del Día Mundial de la Alimentación en Tepatitlán de Morelos, Jalisco ahí también recordó que una de las acciones para fomentar la producción del campo fue el asegurar la compra-venta de más de 1.800.000 toneladas de maíz en este ciclo de cosecha. En el evento estuvo la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación Nuria Urquía quien dijo que México es pionero en tratar la problemática de la desnutrición con la Cruzada Nacional contra el Hambre pero que es necesario poner atención en el desarrollo de la Agricultura Familiar pues a final de cuentas es la que produce el 40% de los alimentos en México. Su rentabilidad es escasa trabajan en ambientes vulnerables la mayoría con cultivos en condiciones de temporal con poca tecnología con pocos activos y con limitado acceso a los servicios financieros. En el mundo se estima que una de cada nueve personas no tiene el acceso a la alimentación que se requiere diariamente aquí en México el 40% de los alimentos se tienen que importar de otros países eso es actualmente pero se estima que para el 2030 la dependencia sea del 70%. Este evento tuvo lugar aquí en el Centro Nacional de Recursos Genéticos también conocida como el Arca de Noé Mexicana y es que aquí se resguardan tanto el ADN como los espermas de los diferentes granos y especies endémicas del país. Con imágenes de Ariadna Quesada Eduardo Aristeo Chávez de 7 Noticias Cada día las personas que viven la extrema pobreza deben luchar por conseguir alimentos vivienda y acceso a los servicios básicos situación que los orilla a buscar condiciones de trabajo poco seguras que en muchas ocasiones ponen en riesgo su propia vida por ello la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza fecha que permite promover la conciencia entre los ciudadanos y generar programas que permitan el impulso económico de acuerdo a estadísticas del INEGI entre 2008 y 2010 el número de personas que viven en pobreza extrema en México aumentó de 11.7 millones a 13 millones ante esta situación las autoridades han implementado políticas públicas que tratan de hacer frente a este fenómeno entre las que destacan el programa Cruzada Nacional contra el Hambre el Seguro de Desempleo Temporal entre otros Los habitantes de escasos recursos de 53 municipios de Jalisco son beneficiados con el programa de apoyo a la alimentación denominado Bienvenidos a su comedor Cada vez son más las colonias de Jalisco a donde llega el programa estatal denominado Bienvenidos a su comedor el cual consiste en brindar alimentos a personas de escasos recursos gratuitamente El Secretario de Desarrollo y el Secretario de Desarrollo e Integración Social de Jalisco Salvador Rizo Castelo indicó que actualmente este programa beneficia a más de 7 mil personas 200 aquí en la colonia Ferrocarril otras 200 en la comunidad de San Esteban en el municipio de Zapopan y que se suman a los 81 comedores más que tenemos con autoridades municipales en 53 distintos municipios tenemos más de 7 mil 500 beneficiarios en estos comedores que no solamente les damos la alimentación balanceada que les permita un desarrollo pleno de peso y talla sino también como ves también damos pláticas de alimentación para que puedan y salud para que ellos puedan llevar esos conocimientos a su vida diaria Agregó que este año el gobierno del estado destinó 40 millones de pesos para este programa Marisol Herrera y Cintia Yáñez son dos de las beneficiadas ellas viven en la colonia Ferrocarril en Guadalajara Está muy bien la verdad porque pues hay veces que pues de verdad uno no tiene para para comer y pues con esto nos ayudan bastante ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro La tarde de comer ¿Y qué comiste por ejemplo? Con mi carne y con mis frijoles y con mis verduras ¿Y te gustaron? Sí Con imágenes de Francisco Lí Carlos Lóbanos C7 Noticias La entrevista Bueno continuamos en C7 Noticias desde la calle son las 7 de la mañana con 42 minutos y la verdad me da mucho gusto en este viernes recibir a un atleta de alto rendimiento que hará seguramente historia pero historia de la buena en el deporte tanto nacional como estatal Rodrigo Diego López ¿Cómo estás Rodrigo? Hola que tal un gusto Un gusto saludarte de verdad y que estés con nosotros aquí en C7 porque a sus 17 años déjeme le cuento Rodrigo es todo un campeón ya y pues básicamente el martes pasado pues a él le otorgaron el premio estatal del deporte por los logros que platicaremos Rodrigo primero te pregunto ¿Qué significa para ti este premio estatal del deporte? Bueno es un logro más un plus que viene adjudicado con todo tu equipo no solo es mío ha sido el trabajo de entrenadores de fisioterapeutas doctores que han estado siempre ayudándome y estoy muy agradecido con ellos Así es y además déjeme le cuento que Rodrigo pues estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 ya obtuvo dos medallas plata y bronce Rodrigo Así es Imagínate son el equivalente a los Juegos Olímpicos ya de adultos pero eso es en la juventud por lo tanto yo puedo augurarle y se lo he dicho a Rodrigo muchas veces que él seguramente será un medallista olímpico quizá en el 2020 Rodrigo Sí, esperamos estar en Tokio y en Río también vamos a estar buscando el pase pero ya en Tokio vendríamos ahora sí con la experiencia con todas las ganas y con medallas Ahora también en los Juegos de la Juventud en la Copa Mundial de la Juventud en Rusia oro, plata y bronce Rodrigo Sí, un año muy redondo yo creo que el mejor tanto como juvenil como primera fuerza también me tocó estar ahí en algunos eventos y pues medallas mundiales en todas las competencias que estuve se obtuvo estar en el podio y poner en lo más alto México ¿Sí puedes considerar que este año ha sido el máximo de tu carrera hasta el momento? Sí, hasta el momento sí, ha sido un año donde me he sentido muy bien ha sido muy especial ver en todos los podiums a México y yo creo que es algo que me llena de alegría Rodrigo, ¿cuáles son los planes a corto plazo y a mediano plazo de ti para cimentar con mayor énfasis tu carrera? Primero hay que prepararnos para el siguiente año tenemos que meterle mucha fuerza a subir de nivel en algunos clavados y ya de ahí buscarle el pase primero a Grand Prix de ahí sería buscar el pase ahora sí para mundial y para americana de Toronto en 2015 ¿Se prevé en el mundial de natación? que incluso podría realizarse aquí en Guadalajara también Sí, también estamos con planes para el 2017 aquí en Guadalajara en casa yo creo que sería algo muy especial compartir con mi gente pues esta gran competencia y esperamos estar ahí Oye, Rodrigo para que la gente se den cuenta que no es tan fácil obviamente podemos decir siete medallas ocho medallas en este año aparte del primo estatal del deporte pero esto no es obra de la casualidad sino de un esfuerzo diario de ocho horas de entrenamiento al día es así, ¿no? ocho horas entrenar diariamente Así es no creo que sea nada fácil pero también es algo que disfruto muchísimo y estoy entregado al cien por cien día con día Y a tu edad renunciar a todas las diversiones propias de los jóvenes como tú, ¿no? Sí, cierto Ciertos sacrificios que van valiendo la pena me siento muy contento con lo que he hecho y creo que vamos por el buen camino Muy bien, pues Rodrigo Diego López atleta de alto rendimiento de CODE Jalisco clavadista internacional y una futura promesa olímpica muchas gracias por haber estado con nosotros y que sigan los éxitos Rodrigo Gracias por la invitación Muchas gracias Bueno, continuamos en el Hospital General de Occidente adecuarán un área de aislamiento para atender mejor a posibles pacientes de ébola el secretario de salud Jaime Agustín González Álvarez informó que el siguiente paso es capacitar al personal médico que atenderá a los infectados que serán especialistas que de manera voluntaria acepten estar en contacto con este tipo de pacientes Lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto con la federación estar alineados a la normatividad que nos está exigiendo en estos momentos la federación y preparar al personal que va a trabajar en este tema no es un tema sencillo hay muchos trabajadores de la salud que no quieren estar en contacto con la enfermedad por el temor que existe al contagio y lo que estamos haciendo es hacer una clasificación de quienes sí van a trabajar de manera voluntaria con las medidas de seguridad propias para poder atender Y fue inaugurado el V Congreso Internacional de la Enfermería en el Hospital Civil de Guadalajara que tiene como tema central la Enfermería Líder en la Gestión del Cuidado alrededor de 4 mil enfermeros se capacitarán en tres ejes temáticos la gestión del cuidado desde la formación modelos de gestión del cuidado en la práctica hospitalaria y enfermería basada en la evidencia y la gestión del cuidado abordados por ponentes nacionales e internacionales provenientes de Estados Unidos Suiza Reino Unido y Chile El escultor Diego Martínez Negrete nació en Guadalajara en 1956 estudió dibujo escultura y fundición ha incursionado en técnicas escultóricas como modelado en cera la talla en madera fundición en bronce plata y oro entre otras Martínez ha realizado 11 esculturas monumentales entre ellas la paloma insignia del evento denominado Expo Publicitas y la escultura sintonía a la creatividad en radio actualmente cuenta con exposiciones permanentes nacionales en el DF e internacionales en Estados Unidos e Inglaterra Terminarán los cobros abusivos y ofensivos por parte de buffets especializados en este tema la información la tendremos al regresar de la pausa Ciudadano Responsable Reúnete periódicamente con los miembros de tu comunidad para realizar jornadas de limpieza y mantenimiento de parques y jardines estar organizados les permitirá conservar su entorno de manera óptima así podrán sacar mayor provecho de las áreas de recreación y le brindarán una mejor imagen y servicio a su colonia Noticias desde la calle 7 de la mañana con 52 minutos y con la entrada en vigor de la nueva reforma financiera acabarán los malos tratos de cobradores episodios como este de una cobranza grosera y amenazante dejarán de generarse a partir del 1 de enero con la entrada en vigor de la reforma financiera los despachos no podrán hablar a 10 horas de la noche para solicitar el pago de una deuda tampoco podrán hacerse pasar por alguna dependencia o autoridad judicial deberán abstenerse de enviar documentos amenazantes o publicar que alguien es moroso no molestarán a los avales o referencias y tampoco deberán hablar con menores de edad o adultos mayores ¿a qué estarán obligados los gestores de cobranza? a identificarse en cada llamada con su nombre completo el de la empresa y la institución de donde se tiene el adeudo explicar en qué situación se encuentra el registro financiero cómo se puede solucionar y en su caso entregar por escrito y firmado un acuerdo de pagos según los registros de la Conducef en un año llegan hasta 190 mil quejas de las que el 18% son por llamadas groseras 65% porque el molestado no es el de la deuda y 14% son de gente que ya pagó y le siguen cobrando la señora Edith Venega señala que las personas se podrían evitar este mal sabor de boca si se cumpliera con el compromiso de lo adquirido me parece muy correcto pero también bueno creo que ellos tienen derecho a cobrar lo que deben entonces si el ciudadano actuamos con civismo no habría necesidad de todo eso o sea ni que ellos actúan de esa manera si nosotros cumplimos con lo que debemos de cumplir claro no son las formas lo cierto es que muchas veces se pierde el empleo de un día para otro o un familiar se enferma o el que sostiene el hogar ya no está los factores por los que se cae en la mora son muchos y disposiciones como estas son necesarias consideraron los ciudadanos Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias El Congreso del Estado ya trabaja en las leyes de ingresos para el 2015 de los 125 municipios de la entidad estos documentos definen las tarifas en agua potable así como derechos e impuestos como el predial Los impuestos y derechos municipales en Jalisco tendrán un aumento promedio del 4% mientras que el agua potable se incrementará entre un 7 y 10% y el impuesto predial alrededor de un 7% aunque en la zona metropolitana el alza será menor anticipó el diputado presidente de la Comisión de Hacienda Miguel Castro Reynoso al dar a conocer los avances de los trabajos de las distintas leyes de ingresos Leyes de ingresos hay 122 que se presentaron 3 que no se han presentado como es el caso de Puerto Vallarta Zapotitlán de Badillo y Tizapán que no muestran cambios en lo general aproximadamente el incremento anda en el orden del 4% cercano al 4% en impuestos derechos y aprovechamientos otros incrementos dependiendo de cada municipio son los siguientes los estacionamientos subirán entre 20 y 30% los cementerios entre 10 y 30% y el uso de piso entre 10 y el 15 las licencias de operación y permisos así como la autorización para anuncios y los servicios de recolección de basura presentarán aumentos que oscilan entre el 10 y el 30% los municipios que administran directamente el servicio de agua potable tendrán un incremento de entre el 7 y el 10% y los que cuentan con organismo público operador presentan solo los tabuladores que plantean porcentajes y cada consejo tarifario resolverá en lo particular nosotros tenemos que desahogar esto inmediatamente esto nos va a permitir que ya durante los meses de noviembre prácticamente y de diciembre tengamos que resolver ambos temas en el caso de los ingresos es el mes de noviembre y para el tema de los egresos pues el tema es el mes de perdón de los egresos es el tema del mes de diciembre en el caso específico de la zona metropolitana de Guadalajara en la capital Tapatía y Tlaquepaque el impuesto predial únicamente subirá 4% de acuerdo a la inflación mientras que en Zapopan no subirá un solo peso con imágenes de Abraham Ceseña Julio Ríos C7 Noticias le presentamos la segunda parte de la información deportiva Deportes El conjunto de charros de Jalisco se llevó la serie ante los campeones de la liga mexicana del pacífico Naranjeros de Hermosillo al vencerlos por dos juegos a uno duelos celebrados en casa de los tapatíos La novena de Matías Carrillo impuso su ley en el último encuentro y doblegó a los bigotones con pizarra final de 8-3 El pitcher derecho de Jalisco Juan Delgadillo se paró en el montículo con la idea de sacarse la espina del duelo inaugural ante Mexicali sin embargo nuevamente cargó con la pesada loza de la derrota en sus hombros Apenas arrancó la contienda y recibió certeros cuadrangulares del segunda base Carlos Gastelum y del jardinero izquierdo Sebastián Elizalde quienes además propiciaron imparable que produjo la tercera carrera en la parte alta del segundo inning El roster jalisciense reaccionó de manera inmediata por conducto de J.P. Tamador Gabriel Gutiérrez y Eduardo Mosco Arredondo al emparejar los cartones a tres carreras No obstante Hermosillo continuó encendido en los turnes al bate y recuperó la ventaja que ya no soltaría y el encuentro terminó llevándoselo la visita Al final el pitcher ganador fue Roy Corcoran mientras que el lanzador perdedor fue Juan Salvador Delgadillo Los futuros compromisos de Charros de Jalisco serán este 17, 18 y 19 de octubre como visitantes ante los tomateros de Culiacán enfrentamientos en el que están previstos como abridores por la perla de Occidente Ben Kozolowski Graham Godfrey y Marco Tobar La selección mexicana de tiro deportivo obtuvo una medalla de plata y una de bronce en la tercera jornada del campeonato de las Américas que se realiza en las instalaciones del club cinegético jalisciense El metal plateado lo consiguió el equipo femenil de rifle que es conformado por Alexis Martínez Andrea Palafox y Nancy Leal mientras la primera en la modalidad individual de rifle se colgó la presa de bronce La jalisciense Cintia Clemens que se ubicó en el sitio 14 de la tabla general tendrá su próxima participación en la categoría de tiro al plato este sábado Como de Guadalajara dio a conocer que no hay más cupo para correr la edición 30 del Maratón Internacional de Guadalajara Se llegó antes de lo previsto a los 3.500 corredores ilustres que se esperaban y que cumplieron la cuota de inscripciones de la organización La aceptación y éxito de la carrera es confirmada por los inscritos nacionales e internacionales y la competencia será selectiva para el Maratón de los Juegos Panamericanos en Toronto 2015 Es así como este domingo 19 de octubre los atletas estarán recorriendo los 42 kilómetros donde edificios como la Catedral y la Rotonda de los Hombres Ilustres presenciarán su salida y llegada Del lugar de descanso de los mejores hombres y mujeres jaliscienses se llevarán además el recuerdo pues la medalla en tres dimensiones les esperará la meta como recompensa a su esfuerzo Bueno, con esta información llegamos al final en este viernes muchas gracias a nombre de todo el equipo informativo y lo esperamos el próximo lunes en más noticias desde la calle Soy Antonio Oseja Mercado que tenga buen fin de semana que descanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!